qué tal buenas tardes hoy solo vengo a invitarte a que formes parte de nuestro equipo de la empresa a la cual represento bachillerato virtual next que es un centro de enlace con la dirección general de bachillerato nosotros ofrecemos servicios de preparatoria virtual en línea a personas de 15 años en adelante con nosotros tendrás un documento garantizado con código qr que te va a permitir incorporarte a cualquier institución educativa a nivel superior y no sólo eso coserás de todos los beneficios en cuanto a atención y asesoría se refiere contarás con un asesor personal de lunes a domingo de 8 a 8 a tu disposición para resolver y disipar cualquier tipo de duda que se te presente en tres meses de capacitación tú vas a lograr esa meta ese objetivo planeado y vas a gozar de grandes beneficios al momento de obtener tu certificado y sobre todo las garantías que debe ofrecer todo documento de validez oficial